Ahora vamos a hablar un poco sobre la calidad de los trabajos. Los trabajos científicos básicamente mejoran muchísimo, no sólo por la calidad de los autores, sino por la calidad de las revisiones por pares. El Pirno y Piu, que hace que la ciencia realmente se haga más objetiva. El proceso de revisión por pares es someter a cada uno de los trabajos a una serie de revisores, que son personas que elige el editor porque son muy buenos en cada área de trabajo, para que lean el trabajo y den su opinión antes de que se cumpla. Son anónimos para que el árbitro pueda decir todo lo que quiera decir sin pensar en represalias y a veces se hace el doble anónimo para que el revisor tampoco sabe de quién es el trabajo para no prejuzgar por base al autor de cada uno de los trabajos. En general las mejores revistas tratan de publicar los mejores trabajos y rechazar los que no son tan buenos. Entonces muchas veces el lugar donde se publica un trabajo se toma como referencia, inclusive la calidad de los científicos se está relacionado o se la relaciona con la autoría. Si uno tiene más trabajo publicado en revistas prestigiosas, significa que uno es un mejor autor. Lamentablemente esto no es siempre así. Puede ser que haya una tendencia. Si yo llego a publicar un trabajo en Nature, salto de la alegría porque es la revista más prestigiosa. Pero hay muchísimos trabajos de Nature que son particularmente malos. Y hay trabajos muy buenos que están publicados en revistas que no son de prestigio. Entonces la calidad de un trabajo con respecto a donde se lo publica no siempre es directamente correlacionado. Y eso lleva a muchas injusticias. Pero en general uno puede decir que en las revistas más prestigiosas hay trabajos de mejor calidad. Esos parámetros se lo utilizan cuando nos tienen que evaluar en el CONICET, en los concursos de la universidad, para dar un trabajo, una beca, etc. Y realmente eso es porque los árbitros que nos están evaluando no se toman el trabajo de leer los trabajos científicos que uno ha publicado. Sino que toman como referencia donde fue publicado, cantidad, etc. Y ahí se cometen injusticias. Pero las revistas de prestigios, como las grandes revistas en general, tienen sistemas de revisión que son a veces mucho más fuertes o mucho más cuidadosos que otro tipo de revistas. Y por eso, con eso tienden a tener un nivel de calidad de trabajos altos. No siempre ocurre así. Ojo, en las mejores revistas se han publicado porquerías y muchos trabajos. Supónganse el de Mendel, que fue un trabajo seminal, ¿no es cierto?, donde descubrió la herencia, las leyes de la herencia, como fue publicado en una revista en alemán que nadie leía, etc. Durante muchísimos años nadie le dio importancia. Bueno, ¿cómo se mide esto de qué revista es de prestigio y qué revista no es de prestigio? Eso se mide con el índice de impacto de las revistas. Y eso está relacionado del número de veces que se citan los trabajos publicados en esas revistas en las otras publicaciones durante dos años. Y ese es el índice de impacto de la revista. Y entonces, si uno publica en una revista con mayor índice de impacto, se supone que el trabajo de uno va a tener mayor impacto. No mide la calidad de los trabajos directamente, sino la cantidad de citas. Además, durante los dos últimos años, entonces el periodo es muy corto. Quizás uno ha hecho un trabajo, el trabajo de, por ejemplo, que habíamos citado de Mendel, que es un clásico. Ya nadie lo cita porque es viejo y entonces no tiene un impacto, pero sin embargo es importantísimo. Además, el tipo de tema que se refieran también afecta este índice de impacto. Por supuesto, si ahora es sobre el COVID, por ejemplo, va a tener muchísimo más impacto que si tratan sobre las relaciones ecológicas de un bicho de Tucumán. Ahí hay truco, por ejemplo, hacer de que la gente que publique en esa revista cite otros trabajos de la misma revista o poner, por ejemplo, un trabajo como son de los últimos dos años. Entonces, y la cantidad de cita, un trabajo que está publicado en enero y, bueno, tiene más tiempo para ser citado durante el año que un trabajo publicado en diciembre. Estos son trucos que uno puede hacer para modificar el impacto y que a veces desvirtúan este índice de impacto. Una revista sobre el cáncer es de las que mayor índice de impacto tiene. Fíjense, en el caso de la herpotología o de las revistas de biología en general, fíjense que la revista, este es el índice de impacto 2,9, etc. Ecología está entre las revistas del tipo de revistas más citadas y después Ornitología y Mastosología también porque hay mayor número de personas trabajando en esos grupos. Y recién el primero que aparece en Herpetología, Herpetological Monograph, tiene 0,9 de impacto. Estas revistas están manejadas en general por grandes editoriales y editoriales que son privadas, de las cuales hacen el negocio de la ciencia. Hay estas cinco grandes editoriales que publican la mayor cantidad de revistas con alto índice de impacto y estas son las principales editoriales y hacen millones de dólares realmente en negocio editorial. En la ciencia uno hace un trabajo científico, a veces tiene que pagar para que la editorial se lo publiquen y además el lector tiene que pagar una gran cantidad de dinero para poder acceder al mismo trabajo. Los trabajos que hacemos en Argentina, hechos por la Universidad Pública o la Universidad o el CONICET y se publican en alguna de estas editoriales, tenemos que pagar para poder leer nuestros propios trabajos. Acá llegó a 187, es una barbaridad. Y fíjense este, el New England Journal of Medicine, con un índice de impacto de 72, es una barbaridad. Pero este New England Journal of Medicine hace muy poco, con respecto al COVID, publicaron ciertos artículos sobre el uso de la cloroquina en el COVID, lo mismo que la revista The Lancelot, que es de las más importantes en medicina. Y estas dos revistas tuvieron que retirar los trabajos porque, por el ánimo de publicar por el COVID, publicaron trabajos que después no eran, han sido muy criticados y los tuvieron que retractar. Science & Nature tienen índices de impacto muy alto. Trends & Ecology & Evolution, realmente que hacen más tipos reviews, también tiene un alto índice de impacto. Y fíjense, la revista, el Mammal Review tiene un índice de impacto más reciente del 2, etc. Pero, en general, las revistas de biología tienen un menor índice de impacto. Bien, aparte del modelo de revistas por suscripción, que uno se suscribe y que paga para leer los trabajos, que normalmente, cuando lo paga, por ejemplo, una universidad, son generalmente muy caras. Por ejemplo, universidades o el MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hace una suscripción para todas las universidades, que son realmente muy caras. Y las suscripciones individuales, que uno lo puede pagar, pero normalmente, como están en dólares, una suscripción de 100 dólares o 150 dólares para nuestro concilio social. Entonces, hay un modelo de revistas de acceso abierto, en donde los trabajos son de libre acceso para el lector. Pero, como hay costos para producirlo, estos costos, en general, son pagados por el autor. Uno tiene que pagar entre 1.000 dólares, 3.000 o 5.000. Las revistas de más prestigio, de Open Access, suelen cobrar varios miles de dólares para la publicación. Pero hay algunas revistas que son subvencionadas para que sean gratuitas, tanto para autores y para lectores. Por ejemplo, revistas subvencionadas por sociedades profesionales o por el Estado. Y todas estas revistas que están en este grupo Cielos, son Open Access. Cielos se encarga de fijarse que las revistas cumplan con las normas editoriales estrictas. Por ejemplo, aquí tenemos de Botánica, la revista del Museo de Ciencias Naturales, BioCell, Cuadernos de Repetología, Mastosología Neotropical, etc. Pero ahora, en estos tiempos de COVID, se ha puesto muy de moda el tipo de lugares de preprints, o sea, de reservorios, en donde se ponen algunos trabajos, inclusive, antes que salgan publicados y que sean vistos por pares y publicados en revistas periódicas. Esto se lo hace sobre todo en aquellas áreas de la ciencia en donde es muy importante que salgan muy rápido los trabajos, porque el proceso de revisión por pares y de publicación en estas revistas muchas veces tarda mucho tiempo. Esto ayudó muchísimo al avance de la ciencia en tiempos de COVID, en donde estábamos contando los días y la semana, y no teníamos tiempo para avanzar en las publicaciones normales. Pero así también se han hecho una gran cantidad de trabajos muy malos, que en tiempos de COVID estamos viendo artículos publicados en las principales revistas médicas del mundo que probablemente ni siquiera deberían haber sido aceptados las peores revistas médicas. Esto que yo les decía de Lancelot y de New England of Medicine se han retractado de estudios científicos. Y acá está la velocidad de publicación de los trabajos relacionados con el COVID. Y fíjense el número de días desde que se lleva el trabajo hasta su publicación, que normalmente podía tardar más de medio año, y acá estamos hablando de promedio, que durante la pandemia se han acortado por un problema epidemiológico, pero ha bajado muchísimo el nivel de los trabajos. La publicación de trabajos científicos es una cuestión comercial y se ha comercializado la ciencia. Hay journals que son particularmente, que se los denominan editores predadores, porque ofrecen publicar los trabajos sin pagar, sin revisión o con revisiones que ellos dicen que es una revisión, pero son revisiones muy laxas, que publican cualquier cosa. Pero, por ejemplo, en India se paga por el número de trabajos publicados, un poco indiscriminadamente. Entonces yo tengo un sobresueldo en función del número de trabajos. Entonces se publican porquerías en cualquiera de estos predatory journals, por eso hay que saber la fuente de donde buscamos nuestra información, porque pueden haber fuentes muy malas en internet. Pero hay repositorios personales e inclusive institucionales de la Universidad de Tucumán o del CONICET, por ejemplo. Este Sign Hub es un sitio pirata y es el primer sitio pirata del mundo que provee acceso masivo a todas las publicaciones sean pagadas o no. Y tengo que decir que esto es un sitio ilegal y desaconsejo completamente de hacerlo. Quizás yo lo haya hecho, quizás lo haga, pero la palabra autorizada de la Universidad es de no buscar los sitios. Sin embargo, se los voy a explicar simplemente para que conozcan que esto ocurre. La ha fundado una chica, una estudiante rusa, que ahora tiene pedido de captura en todo el mundo, no puede salir de Rusia. Rusia la protege porque brinda acceso abierto a los portales más caros de ciencia. Normalmente cuando detectan un sitio de Sign Hub, lo bajan y los sitios van cambiando y van cambiando los lugares donde están estos repositores de estos sitios piratas. Son muchos los millones de dólares que se utilizan a través de este Sign Hub. Pero uno pensaría que este pirateo es del tercer mundo. Pero fíjense, este es el uso que hay de Sign Hub en todo el mundo. O sea, ¿quiénes son las personas que más lo usan? Bueno, China tiene grandes cantidades de uso. Bueno, uno puede decir, China son todos piratas. Pero fíjense la cantidad que hay en Europa y en Estados Unidos, que teóricamente son lugares donde están en el sistema capitalista e inclusive las universidades y los lugares están suscriptos normalmente y todos los científicos no tienen que pagar de sus bolsillos, como por ejemplo es aquí en Argentina las suscripciones a las revistas. Sin embargo, ellos lo utilizan, fíjense en la cantidad que lo utilizan. Porque a veces buscarlo por los sitios legales de la universidad es más difícil, cuesta más trabajo que Sign Hub en donde uno pone el DOI e inmediatamente tiene que el trabajo. Entonces ellos también lo utilizan ya no por una cuestión de piratería, sino por una cuestión de simplicidad de uso. Pero yo no lo recomiendo porque realmente son sitios que son absolutamente ilegales. Muchos de los científicos no citan a determinados trabajos porque están detrás de una pared de pago, o sea, en un sitio pagado. Y esto es el modelo de negocios que hacen las editoriales, por la cual es tan perverso. Este está diciendo que es una editorial, le dice, miren a ustedes nerds, es un modelo de negocios muy simple. Ustedes me traen lo mejor de su trabajo gratis. La revisión de esos trabajos para que sean de calidad también lo hacen los revisores gratis. Y después me tienen que pagar a mí para poder leerlo. Capiche. Y a veces cuando decimos que SignHub es ilegal, nos mandan a callar. Sí, tengo que decir que SignHub es ilegal, siendo que SignHub está bien. No, está bien. Pero ustedes alguna vez lo deberán utilizar. Esto es otro lugar también que es un lugar ruso, Lidgen, que también es de pirateo, sobre todo para libros. Que no tengan miedo de buscar la bibliografía que esté en inglés o la bibliografía primaria, donde realmente es bueno, porque ustedes la pueden traducir perfectamente. El traductor de Google es realmente impagable y puede traducir directamente al castellano. Pero también hay traductores de PDF y los traducen muy bien. Antes el traductor era pésimo y traducía cualquier porquería. A veces la terminología no la traduce bien, pero en general traduce un 90% bien. Pero fíjense que además de traducir texto, también traduce documentos. Si ustedes hacen clic en esta pestaña de traducir un documento, uno puede seleccionar un documento en cualquiera de estos tipos de archivos, por ejemplo en PDF, y se los traducen directamente al castellano. Ahora mi recomendación es estudien inglés, porque por más que lo pueden hacer la traducción en castellano, ustedes tienen que chequear que esté bien. Y el idioma de la ciencia actualmente es inglés. Tenemos que tener un idioma que sea universal, en donde un chino, un camerunés, un español y un argentino puedan leer este idioma universal y enterarse de la ciencia universal. Bueno, ese idioma alguna vez fue el latín, después pasó a ser el francés en la época de fines del siglo XIX. Era el idioma más utilizado, sobre todo en diplomacia. Y finalmente, por la parte comercial, el inglés es el más distribuido. Y aprender inglés le sirve para la ciencia, pero también le va a servir para las vacaciones, para pedir un puesto de trabajo, el portugués, nosotros que estamos en el MERCOSUR también es muy importante, para surfear en internet, para las pasantías, para recibir visitantes, para mirar las películas sin subtítulos. Hay una cuestión política, si el inglés sí, el inglés no, por unas cuestiones de soberanía, soberanía cultural, etc. Pero en ciencia, ya no podemos volver atrás, el inglés es el idioma universal.